Para toda la gente A cada uno de ustedes Paz y respeto Mucho, mucho Que decidieron estar aquí el día de hoy Para todos estos tibois Que se la rifan bien cabrón Para todos estos tibois Para todos estos tibois La historia del break dance inició En los años 1970 o 80 Por ahí, entre esos años Surgió el break dance Acerca del racismo Un poco entre los negros y los blancos Los blancos empezaron a hacer el racismo Y a desechar a los negros De las escuelas Entonces como ya los negros no podían asistir A la escuela por lo del racismo Ellos empezaron a hacer una escuela Pero en la escuela de la calle Que se llama el freestyle En las calles empezó a iniciar esto Que conocemos como break dance Que conocemos como giros Este, acrobacia en el piso Y todo eso Ellos empezaron a surgir Y a crear ese baile En vez de ir a la escuela A estudiar o algo así Decidieron crear este baile Y hacerlo en las calles Cualquier tipo que quería bailar O algo así Aprender con ellos Se tenía que unir con ellos Y bailar estos movimientos Que se llama como break dance Entonces Se empezaron a hacer sus cuadrillas Así como esquina Otra esquina de este lado Y así Lo que pasa que Como había allá Si había batallas así Tú no podías llegar Caminando a otra esquina Porque te querías Tú pasabas por esa esquina Y ellos te empezaban a golpear O decían No, no Este es mi barrio O este es mi lugar No lo puedes pasar por aquí Entonces este baile O sea Lo padre de este baile Que se inició el break dance Ellos crearon un baile Que se llama top rock El top rock Este sugiere de Sacar un arma Balasear Golpear Pero sin tocar O sea Eso está padre Porque empezaron a hacer Crear los eventos Los concursos De esquina Con otra esquina Entonces ellos Llegaban y hacían el torneo Los mejores de esta esquina Con esta esquina Van a combatir Pero sin tocarse Bueno el hip hop Está conformado por cuatro elementos Que es el ensign Que es la persona Que habla Que anuncia todo Este Un evento Que anima a la gente Bueno vamos a dar inicio Que se escuchen fuerte los aplausos Fuerte los aplausos No escucho nada Vamos a hacer algo Es que no aplauda Compañero Dani Dani No es Dani Va a ir hasta su lugar Y le voy a dar un beso en la boca A la persona Un beso en la boca Que no aplauda De lengua y de 15 minutos De lengua Y de 15 minutos Órale ¿Cómo bailarías con esos aplausos? Nada Ya Ya Párale Párale ¿A ti quiere que bailemos? ¿A ti quiere que bailemos? Vamos a bailar A ver Ahí va ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué es? Está el DJ Que es el que mezcla la música Se encarga de En sí De 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 Todo 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 拉 De 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 claim el arte que es con el aerosol y todo eso, entonces lo plasma en una pared, en donas, por medio del graffiti. Y el b-boy, que es el bailarín, el que baila todo el estilo, la música. Y el b-boy, que es el b-boy, que es el b-boy. En un evento que fuimos a Toyac, nos gustó una dinámica que hicieron que se llamaba Mexican Killer, que era bailar los ritmos que había en México, como es el mambo, cha cha cha, todo lo que a la gente común les gusta. Entonces, bueno, nosotros, a diferencia de los demás grupos, nos gusta disfrutar esos ritmos que hay en todos lados, en las fiestas, como familiares. Y bueno, es lo que nos diferencia creo que los demás bailarines. Disfrutamos que la gente nos vea y que transmitamos ese ritmo a la gente, que animamos a la gente a que sigan el beat de la música. Somos actores ambulantes, no nos vienes. Somos actores ambulantes, no nos vienes. Pues todo comenzó, una llegada al Zócalo, me gustó como se empezaron a parar de manos y todo. Y, no sé, me gustó los movimientos que hacían, este, decía, no, pues qué padre le hace. Y de ahí fue como empezó a gustarme, me empecé a conocer, me empecé a aferrar a lo que me gustaba, a hacer los pasos. Aunque no me salían, pero, pues, este, cuando te gusta algo, te sale porque te sale, pase lo que pase, o sea como sea, y así es como me gustó a mí el breakdance. Yo cuando inicié en el breakdance, este, la mera verdad, yo antes de eso me dedicaba a hacer cosas, ahora sí que individuas. Este, no sé, jalar las bolsas de la gente, andarme drogando, andar en la calle, bien mugroso, sin zapatos. Este, qué te podría decir, un delincuente cualquiera, pues más que nada era una persona muy rara. Nunca distinguí lo bueno de lo malo. Pues yo hace como tres años que tengo el tiempo que llevo bailando en esto que se llama breakdance. Yo antes de eso te digo que era un chavo que no se dedicaba a nada, simplemente andar en la calle. Después fui conociendo el breakdance cuando estaba en Morelotes, antes de que lo quitaran. Este, ahí conocí a unos chavos que se dedicaban al break. Antes eran breakers, ahora ya somos b-boys. Pues más o menos ahí ya se fue dando, me fui componiendo, fui dejando un poco las drogas. Este, fui, ya no, ya no hice, ya no hice maldades. Este, me dediqué a hacer lo que era así, lo que es el break. Y más que nada, pues al ejercicio, porque es un buen ejercicio para todos. Eso conviene, ¿por qué? Porque de ahí te vas, te das a conocer con varias gente. La gente te respeta, ya no te humilla, ya no te dice ratero, ya no te dice delincuente. Ahora te dicen, oh chavo, qué bien, que hagas ese ejercicio, que te dediques a eso. Más que nada, es un ánimo que le dan a los chavos. Este tipo de baile es algo muy padre, ¿por qué? Porque de ahí agarras, puedes conocer lugares como Atapulco, no sé, Playa de Carmen. Varios lugares, puedes salir a varios estados de la República Mexicana. Bueno, los problemas que hemos tenido aquí en Cunabaca o en Nib, ¿no? Pues una es el dinero, ¿no? Porque como todo el mundo, pues tiene, por ejemplo, tiene que mantener a alguien, o tiene que cumplir también con, por ejemplo, con los estudios, con el trabajo, de dónde mantenerse más que nada. Entonces, pues ese ha sido uno de los problemas, ¿no? El dinero. Otro, pues el apoyo del gobierno, que normalmente en otros lados también como aquí, pues no hay un apoyo de parte del gobierno, en la cual no se dan cuenta que por el baile pueden cambiar a muchos jóvenes, pueden hacer, evitar que los jóvenes se vayan a drogas, adicciones, alcoholismos. Y entonces, este, pues pueden evitarse, ¿no? Muchos problemas. Entonces, esa es otra de las partes con las cuales también batallamos, ¿no? Que no hay apoyo en el gobierno, no hay lugares donde entrenar también. Hay veces que tenemos que unirnos, juntarnos, para poder hacer una coreografía o algo así, pero los problemas que surgen es, hay veces que muchos de nosotros a veces no tenemos tiempo. O sea, como pueden ver, yo tengo un trabajo, más que nada tengo una familia, tengo un hijo de seis años que, entonces no puedo exactamente darle el mismo tiempo que yo le daba, o sea, antes al baile. Entonces, de eso vienen los problemas y conversando de, ¿qué onda? ¿no has venido a la coreografía? ¿no has venido a hacer este ensayo o algo así? Entonces, los problemas que van surgiendo a través de, o sea, por eso de lo que, o tengo que trabajar, o bailo, o me dedico solo al baile, o no trabajo, entonces... Este, más que nada aquí el problema que tenemos es que no tenemos esa, ¿cómo se llama?, tanta libertad a demostrar lo que realmente sentimos, lo que realmente bailamos, y eso es lo que nos hace falta aquí. Este... Nos gustaría que, este... Que se nos abrieran puertas y que... Nos dejaran bailar más y evitar problemas, estar corriendo de la policía, estar escuchando que aquí no puedes bailar o que acá sí, este... Ya no escondernos como ladrones porque, eso, pues... Lo que nosotros hacemos no... No tiene nada malo, al contrario, es para, este... Llevar por un buen camino a la gente, que no hagan esto, no hagan lo otro. Este... Más que nada pedimos eso, que... Nos gustaría que nos dejaran bailar más, evitar problemas. Prácticamente, lo que nosotros hacemos, la gente que lo ve, pues... Es como un ratito de distracción, este... Pues... Es algo que a la gente le gusta, no sé... Bueno, la gente que nos ve como que le gusta, siente... Sienten así, hasta luego nos gritan, de que... ¡Ah! ¡Venga, chavos! Este... Es un ánimo para la gente, porque... Luego la gente está destresada en su casa, de que tantas novelas, Que tanta tele... Y que están así, unos están acostados en el sillón... Pues dicen, vamos... Vamos a dar una vuelta a Zócalo, y ahí estamos nosotros, y, pues... Nos ven bailar, y, pues... Se hace la rueda, y, pues... Nos ven, y nos echan ánimos, la gente se emociona... Luego hacemos hasta shows así, para hacer reír a la gente... Este baile lo puede aprender el que quiera... Simplemente, siempre y cuando quiera... ¡Muy! Allítulos De la venezuela Los días Perfectes Quadrantan Sus ¡Suscríbete al canal! 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 Pues haces lo que te gusta, lo que quieres, sientes algo bien padre porque ves tus movimientos de tu cuerpo, la flexibilidad, la acrobacia, todo eso te hace volar, te hace sentir bien chido y es una gran pasión, es algo bien bien padre bailar. Se lo recomiendo a todas las personas que puedan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!